¡Dale, duro, duro! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Dale, costo! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tráela, tráela, tráela! ¡Dale! ¡Venga, abuela! ¡Venga, abuela! ¡Me tapás todo! ¡Me tapás! ¡Acá sigue la punta del H! ¡Me tapás! ¡Más adelante no me va a poder ir! ¡Macho, atento! ¡Se lláe! ¡Andate más arriba! ¡Si te podés ir más adelante! ¡Se lláe! ¡Falta uno, Nico! ¡Falta uno! ¡Si yo estoy allá atrás! ¡Si vos lo sellás te vas a ir más adelante! Pero bueno, ahora ya cortás y la agarrás derecha de la jugada vos. ¡Ahí, adelante! ¡Salta acá, gorro! ¡Salta acá! ¡Borro! y cortar no lo corto pero todo esto te va a quedar afuera te conviene cortar pero ahí vamos a tener que no sé cómo vamos a hacer en tres, en tres, en dos, en cuatro en tres, en tres, en tres arriba, arriba, arriba mira adelante la vuelta, la vuelta la vuelta salí, salí muy buena Frank muy bien una segunda vez y ahora, dale vamos 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 bueno vamos vamos bien ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. ¿Cuántos firmaste? Eh, todo el mundo de la gente. ¿Todo el partido? Sigue. Igual, Emma, dale, ¡eh! ¡Gracias! ¡Chucky! ¡Dale, dale! ¡Dale! Y ahí va esta cagadazo Bien, Emanuel, bien ¿Ahí? No, este Vos ¿Ese no lo puede sellar y más? No, no, no Yo creo que lo cierre el más al mío No, es el que queda muy atrás Porque se abre mucho el tripo Entonces se viene muy atrás Pues a verlo J Stey respetitos ¡Quiero error o no! ¡Ven 이런 오 soles! Se ven la und by ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Sac, sec, sec! ¡Viva! Venратьados de arriba Adios. ¡Viva! ¡Arriba! ¡Sube, sube! ¡Arriba Ángel! ¡Echo! ¡Echo! ¡Fuera! ¡Puera atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ha hecho mucho calor ya, ¿eh? ¡Ojo con jugar ventaja desde ahí! ¿Qué son los botines? ¡Uy! Estaban en los huevos. No, estos son los más cortitos que conseguí. Yo les saqué estos, pero tenía un problema que piso aquí. Y me anduvieron bien, pero mira. Y este sí me salió. Estuvo el partido también. Muchachos, no muevan, por favor. Perdón, perdón. ¡Santi! 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 ¡Lo mira! ¡Gracias! ¡Bien, Joel! ¡Bien, Bacha! ¡Bien! ¡Linda, Juani! ¿Ustedes vienen parejos con los tres equipos o no? ¿Tiene alguna Baja? Una sola que había vuelto y se me volvió a la zona. Pero digo, Baja, perdón, ¿los tres equipos ganaron todos los partidos? Sí, me dio dos años, me dio tres de los partidos. Tiene alguna Baja, ¿no? Sigan, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y no sienten la diferencia. ¡No muevan! ¡Au! ¡Juanca! ¡Atento a las que se pasan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Mucha presión hermano, mucha presión, dale Es buena, es buena, es buena, es buena, dale ¡Lolo, Lolo, Lolo, Lacho Río! ¡Lolo, Lolo, Lacho Río! ¡Lolo, 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 Lacho Río! ¡Arriba! ¡Suban! 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 ¡Llacho Río! 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 ¡Valem! ¡Un, dos, uno! ¡Ele! ¡Afuera, afuera! ¡Dé, ade, ade! ¡Dos! ¡Ele! ¿De dónde son los otros equipos? ¿De dónde vienen? de Mendoza, ¿eh? Mendoza, mendoza, mendoza. 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 Mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. 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 Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Mendoza, mendoza. Empezó puntualmente, ¿sabés? Acá tengo el tiempo que lleva, lleva 20, lleva. Sí, yo también he cortado el juego porque llevaba 20, porque puedo grabar... 20. No más, puedo, 29 puedo grabar. Sí. Pero lo corto en 2 de 20, entonces, ese año. Sí, bueno. Si lo grabás todo, lo grabás todo. Si no, en los tiempos, mientras ahí juego nada más, lo vas filmando. Sí, me han pedido todo. No sé por qué lo quiere, qué hace. Nada más, ¿cómo andas viste ahí? Yo de Xavi tengo, sé lo que sé, el chino, el jinete. El que lo ocupa es como, si fuera a fútbol, el que sumen de los goles y nada más. La jugada, empieza la jugada hasta que fuéramos a lucrar. No, es así. No. Sí, 12. Bueno, hacen las fotos y el video Sí Al club Y él es del otro club Sí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡La marca! ¡La marca! ¡Andate! ¡Andate!!! ¡Fuerza abajo, fuerza abajo! ¡Bien! ¡Fuente adelante, salia! ¡Fuente adelante, salia! ¡Fuente adelante! ¡Fuente adelante, salia! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli, carajo! ¡Fran, va acá afuera! ¡Vamos, Meli! ¡Todo bien, vamos! ¡Dale! Que culiaste, Meli, con él para él, ¿no? Ya salió en un cuadro, nada, dispara para cualquier lado solo, ¿no? ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! Eso no se cobra Hace el gesto Si no estás re lejos y haces el gesto Aparte del gesto, loco hace así y cae así Fijaste el cuerpo del flaco El hábito de lejos tiene que seguir coyer, capaz que si hubieras estado así bueno, es no considerado Fijaste así Tiene que dejar jugar Echacar mucho La vida de la tibia de Pisco ¡Vamos! ¡Dale el gesto! ¡Vamos! Sí, el gesto tiene que caer ahí No sé No sé si es para el mazal o para el mazal y 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 sigue Claro, no es No como No como Tomase Ya ¡Uno! ¡Dale hermano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale hermano! ¡Fijaste! ¡Vamos! ¡Vamos, vino a la cien! ¡Vamos, dime, dale! ¡Vamos! ¡No vas, eh! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Fuego! ¡Nacho, Nacho! ¡Gana, gana! ¡Vamos, gana, gana, gana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bueno, burro! ¡Estudialo! ¡Dale! ¡Estudialo, dale! ¡Vamos! 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 ¡Ventilalo, burro! ¡Ventilado, Montepto! ¡Aquí estirado Montepto! ¡Aquí estirado Montepto! ¡Ventilado! ¡Ven! ¡Bien, bien, bien! ¡No! 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 ¡No te pierdas! 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 ¡Tienes razón! ¡Empecemos a cagiar de las pelotas! ¡Vamos! ¡Aquí está que un jugador sin pelotas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Métanse por el medio a la pelota directamente! ¡No lo taquen! ¡Vayan a la pelota directamente! ¡Que se puede! Es muy delicada. Esa situación ahí... Es muy delicada. Hay millones de criterios en esa situación. de león comunión ¡Vamos a C Saints! ¡Vamos aㅇ! ¡Vamos a C voi! ¡Vamos a CRadio! ¡Vamos a Coy! ¡Bien! 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 El 21 es tu hermano ¿Y cuál más es ese? ¿En cancha ese nada más o hay otro más en cancha? No, 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 no. ¿Son ustedes dos? No somos cuatro. Uno vive en Buenos Aires. Ese, otro que vive. ¿La Pre? ¿Con la Pre tu hermano o no? No, acá en la otra. ¡Bien! ¡Bien! Ah, con esa Pre creo que vamos a jugar también. ¡Bien! 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 ¿Y esa pre hace de tercer equipo de los Neuquén? Claro, y la del Mendoza, el tercer equipo del Mendoza va a ser el tercer equipo maravilloso. Pensé que iban a quedar colgados esos equipos. Juega de esa pre contra este juez que ganamos. 40 y algo a 20 y algo. ¿Y juegan eso nada más o aparte juegan otro partido? Leen el top 8 de la pre. Claro, tienen dos pre en top 8 digamos. Claro. Y la pre esta, te digo que jugó ayer, tiene 15 suplentes. Si, son una banda hermano. Si, hay un laburo que nosotros no tenemos que es el de contener la gente o no. Ese laburo no tenemos porque siempre, mal que mal suben de visión en los baños, pero esos 19 son 2, 3 que pinchan y después como que se pierde mucho esa gente. El competente. El competente. El competente. El competente. El competente. El competente. Claro, pero las juveniles nuestras todos los años tenemos un mes 19 que juegan los torneos del mes 19, pero después no... Pero algo también. Si, es algo ahí arriba. Al ya también. En el ejercicio. No, no tiene raíces para todos los niños. Por eso, cuando ya no. Y, por eso, cuando ya no. La mancha de las mujeres. Y, por eso, cuando ya no. No, yo no abandoné. El competente. El competente. El competente. ¿Más? Bien, bien, bien. Vale, bien. Vamos el competente. Y, por eso, cuando ya no hay un competente. En él oiga. Y, por eso. Y, por eso, cuando ya no hay un competente. ¡Vamos! 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 Están todos adelantados desde ahí. ¡Vamos! ¿Solo juegan ahí? ¡Vamos! 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 No, y la pena con este árbitro es de cuando perdimos la final con el Mendoza. ¡Vamos! Pero la perdió de una manera increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pero es que era el Lyman que cobra el try. Ah, que no cobra la piña. Y que cobra el try, el primer try que hace, que no es try. Que se le cae. Que se le cae y luego puse el try. Y fue el otro que hizo. Fue el otro que hizo. Pero oye, este no vio la piña esa que seguro no la vio. Claro. Y el Lyman dice, no, no pasó nada. Pues el try ahí. Termina el partido y se arma el quilombo con el otro pitotipo. Que era como un ébito muy conocido. En el partido y el partido y el partido y el partido y el partido. No lo dije mal. No tiene el segundo, no. Sí. Pero se había retirado como peces. Igual era inevitable. El Mendoza venía ya zafando como de tres. Tres años igual. Tres años igual. El Mendoza acabó en una cuestión que se grafica. Casi fue toda la gente de ahí. Esa también no es ciego. Sí, el laburo está en el plan D superior, nosotros tenemos ahí el problema, que no mantenemos a la gente. ¿Y los turneros arriba cuando juegan es primero nada más, cuando un jugador nacional es? Primero. ¿Y cómo se ve el nivel ahí? Nosotros hacemos pelea en los periodos. Gracias. 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 Lucas. Lucas. Arriba. Lucas. Casoni. Lucas. ¿Cómo va el score? Creo que 22 días. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto ganó? 22.17 ¡Uff! ¿Se le pusieron ahí? ¡Estábamos 7 abajo! ¡Ahora estamos 5! ¡Vamos todos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Yo de esto no tengo idea. Estamos ahí. Ahora es ahí. El que menos se equivoca. Es el que va a tener más opciones. ¡Vamos! 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 ¡Los vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! con la mano, con la mano, con la mano ¡Bacha esta, bacha! ¡Bacha somos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Estás jodiendo los brazos? Impresionante cómo fue el campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presión! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Racía! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ahí está. ¡Venga, dale! ¡Claro! ¡Esta tarjeta, arquete! ¡Arriba duro! ¡Abriste! 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 ¡Bien! 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 ¡Uhh! ¡Esa le sacó a la cadera la abri! Gracias. Gracias. Dale, dale Seba, dale, un trofe. Dale, no. Tienes que picar para que termine. Tienes que picar para que termine. Dale huevos, dale. ¡Despertame los huevos! ¡Despertame los huevos! ¡Despertame los huevos! ¡Despertame los huevos! ¡Despertame, mantenين! ¡ Sudnego de aficionados! ¡Gol! ¡Dale, Carly! ¡Escultura, estructura! ¡Bien, Carly! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ale, no está bien, esperá, esperá! ¡André, carly! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven, macha! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Nero, vamos! ¡Bien, macha! ¡Bien, macha! ¡No, no, no! Un poquito de tirado para allá Un poquito de adelante Un poquito de adelante Uno ¡Aguantá el chorro! ¡Dale, Dani! ¡Dale! ¡Dale, Cholito! ¡No pasa nada, Cholito! ¡Dale, ahora sí! ¡Dale, Cholito! ¡Bien! ¡Dale, Ale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Cholito! ¡Fueño! ¡Fueño! ¡Tú nunca se cayó! Claro que tiene que estar mal, voy a sacar fotos. No, voy a sacar las fotos. Faló, que bien. Paracelara. No, estamos allá. 7 7 8 9 10 11 12 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 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 ¡Ahora Martín, dale! ¡Vamos, Emma! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos, la defensa! ¡Vamos! 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 Pero es a propósito así las marcas es como se llevan la contra. No, no sé, simplemente que será para que a quien no le guste girarlo así, lo que no sé. Ay, menos mal un line. 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 A traer la licha, a traer los borritos, dale La planilla general que tiene la de los goles y todo Ahí en la mesa, abajo A la boca, a la boca, a la boca, a la boca A la boca, a la boca A la boca, a la boca, a la boca A la boca, a la boca, a la boca A la boca, a la boca, a la boca 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 A la boca, a la boca, a la boca A la boca, a la boca, a la boca A la boca, a la boca A la boca, a la boca, a la boca